Una fiesta de sonidos ha convocado a quienes comparten la música que llega de todas las latitudes. Abril es un mes para respirar estos aires y así inicia el proyecto Jazz Plaza Presenta, que bajo el amparo del Centro Nacional de Música Popular se propone extender el festival a toda la isla. Es tratar de hacerlo en el país entero, para que así un poco las personas puedan disfrutar de una diversidad de músicos, y sobre todo del jazz cubano que se está haciendo en la actualidad y el jazz cubano tradicional también, y de todas las funciones que se puede hacer con el jazz. En esta ocasión, el periplo tiene como protagonista a Roberto Fonseca Strio, junto a los bandidos All Star, grupo de músicos excepcionales que le acompañan y que despiertan el gusto por el jazz incluso en los indiferentes. Cuando se dice la palabra jazz hay mucha gente que la hace rechazo, Yo los entiendo, los entiendo porque a veces nosotros mismos los músicos hemos cometido el error de querer filosofar tanto y nos olvidamos un poco de esa retroalimentación que nos da el público. Y de esta forma, interactuando, fusionando nuestra música, lo que es el jazz cubano, el latin jazz, el afro-cuban jazz, como quiera que se le llame, pues es la forma que el público conocedor se va integrando y va como ya buscando este tipo de música. Presentación de lujo que incluyó el intercambio con estudiantes de la Escuela de Música Benny More de Cienfuegos y que tuvo la cubanidad como punto central. Ali en Armas Enríquez, Noticiero Cultural.